¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista en canal 6 de televisión y llegó el momento en el que el alcalde de Totana, Juan Pagán, ha hecho balance de sus 100 días de gobierno. Por cierto, la próxima semana, aparte de lo que ha hecho en rueda de prensa, le tendremos aquí para que él nos explique todo lo que allí se dijo en esa rueda de prensa. Y profundice sobre los temas que más preocupan a los ciudadanos de Totana. Pero los grupos políticos ya hacen su propia valoración de lo que han escuchado en palabras del alcalde de hoy en nuestro estudio. En canal 6 tenemos a Isa Molino. Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Es concejal, es portavoz del Grupo Municipal Socialista. Isa Molino, dijeron muchísimas cosas en esa rueda de prensa. Vamos a empezar. Vamos a empezar por los temas relacionados con la economía municipal. Para el presupuesto municipal con el que se está trabajando, corresponde al ejercicio 2022. Exacto. Se va a seguir trabajando con ese presupuesto hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. Y luego hablamos de esa deuda a la que tú hiciste frente, reuniéndote en su día con la ministra de Hacienda en Funciones. Y habló el alcalde de esos 100 millones de euros que se le debe al ministerio. Esos 14 restantes que es deuda financiera con los bancos y luego los convenios urbanísticos. 20 o 25 convenios urbanísticos, decía el alcalde, que podían llegar en los próximos meses. Pues sí, Juan. Como dice, hoy estamos aquí para, al igual que el alcalde, que Juan Pagan ya ha hecho su valoración, pues obviamente los grupos políticos también tenemos nuestra valoración de esos 100 días. Yo antes de nada y antes de entrar en profundidad a hablar de la deuda, que creo que es un tema muy importante y también muy extenso, sí que me gustaría destacar que para nosotros, para el Grupo Socialista y para el PSOE, pues estos 100 días han sido 100 días donde no hemos destacado realmente ninguna iniciativa propia por parte del equipo de gobierno actual y una cosa que para nosotros hubiese sido lo más relevante a destacar en estos 100 días y es que el equipo de gobierno hubiese hecho un balance no en los 100 días, sino mucho antes, que hubiese hecho pues una auditoría de cómo está el estado en el que se encuentran las cuentas, no tiene que ser una auditoría externa, una auditoría hecha por los propios técnicos del ayuntamiento para que se valoren el estado en el que se encuentran ya no solo las cuentas municipales, sino en qué estado se encuentran las concejalías, en qué estado se encuentran las partidas presupuestarias y que cualquier cosa que hubiese ido saliendo, que lo hubiesen ido sacando. Hemos visto una cierta opacidad y una falta de transparencia. Si llegamos, si llega en este caso un equipo de gobierno como ha sido el equipo de gobierno actual y venimos de una legislatura con otro equipo de gobierno, qué menos que en esas primeras semanas, en ese primer mes, se hubiera dado una rueda de prensa explicando la situación y haciendo un balance general del estado en el que se encuentra nuestro ayuntamiento. Esto es algo que hemos echado en falta. Ahora hacía referencia tú a esa rueda de prensa que hacía el señor alcalde pues esta misma semana. Y yo para mí, es verdad que se han tratado muchos temas, son temas muy importantes todos ellos. Uno de ellos, el que comentaba, el de la deuda económica de nuestro ayuntamiento. La deuda económica entre intereses, entre la deuda de bancos, deuda de ministerios, está en torno, y ya lo he dicho yo en numerosas ocasiones, en más de 117 millones de euros. Esto es un problema muy grave que tiene este ayuntamiento, un problema que tenemos que asumir, aunque nosotros no hayamos sido las personas que han generado esa deuda. A día de hoy tenemos que asumirla, tenemos que pagar esa deuda, pero, y esto es muy importante, esto no puede colapsar el ayuntamiento, esto no puede asfixiar y dejar sin oxígeno a un ayuntamiento como el de Totana. Los servicios de nuestro municipio se tienen que seguir cubriendo, se tienen que seguir fomentando aspectos tan importantes como el turismo, como la cultura o la hostelería y el comercio en nuestro municipio, y a la vez, como digo, se tiene que ir siendo responsable y pagando esa deuda. ¿La fórmula para pagar esa deuda? Pues la fórmula es muy sencilla. Aquí no tenemos nadie, como se dice, una varita mágica para pagar esa deuda. Hay que hacer lo que yo ya hice en su momento y que tanto se me criticó, ir a hablar con el ministerio. Son realmente los cuales tenemos la mayor parte de esa deuda, por lo tanto, nos tienen que facilitar las cosas, para que poco a poco podamos ir pagando, en base a los ingresos que vaya recogiendo en nuestro ayuntamiento, podamos ir pagando, pero también podamos destinar parte de esos ingresos al día a día de nuestro municipio. Yo ya lo he dicho en numerosas ocasiones y, como vuelvo a reiterar, se han mofado y se han reído de mi reunión con la ministra María Jesús Montero en el mes de mayo. Me da igual. Yo creo que esa es la fórmula a seguir. El ayuntamiento tiene que ir al ministerio y el ministerio nos tenemos que sentar con él, esté quien esté, el partido político que sea. Y, por supuesto, tenemos que negociar esa deuda para que, como digo, se vaya pagando, vayamos asumiendo nuestra responsabilidad de pagar esa deuda, pero siempre y cuando no se vea asfixiado ni estrangulado nuestro ayuntamiento y el día a día. O sea, desde tu punto de vista, ¿reunión urgente con el ministerio una vez que se constituya el nuevo gobierno de la Nación? Por supuesto, por supuesto. Una vez que se constituya el nuevo gobierno, creo que lo más importante es eso, es ir, en cuanto sepamos quién va a ser, en este caso, la persona delegada o delegado de ese ministerio de Hacienda, ir allí y contarle la situación que tiene Totana, que ya la conocen, pero que es importante que vayamos para que no se les olvide y para que nos ayuden a poner esas soluciones. Y, por supuesto, en ese sentido, creo que ya empecé a trabajar en mayo porque creía que esa era la fórmula y lo sigo pensando. Creo que esté quien esté, yo así se lo he trasladado también al alcalde, esté quien esté, creo que es importante que se empiece a trabajar en esa línea porque creo que es la única manera de que podamos pagar la deuda, pero sin que nuestro ayuntamiento se vea perjudicado. Bueno, que iba a ser una legislatura complicada, yo creo que todo el mundo se lo imaginaba, a raíz de toda la deuda que tenemos encima. De hecho, el alcalde no se escondió para reconocer incluso que había dificultades, existían dificultades no para mantener algunos servicios públicos, como es la conservación, el mantenimiento de parques, de jardines, el tema del alcantarillado, habló del tema del asfaltado, habló del tema del agua que también me ha llamado poderosamente la atención. O sea, que haya una deuda en el servicio municipal de agua de X millones y que haya contadores, todavía, sin catalogar o sin especificar. El problema del agua en nuestro municipio es una sangría, es algo totalmente alarmante y sin duda es todavía peor en un ayuntamiento como Totana, estamos hablando que venimos de un ayuntamiento con una deuda como la nuestra y por otro lado tenemos un servicio de agua que no está actualizado, que se tiene que trabajar y mucho, se tiene que invertir y mucho, en ese servicio, creo que es muy importante que se pongan a trabajar en ello, en nuestro caso, ya en la campaña electoral, ya lo decíamos, uno de los pilares fundamentales era el agua, no solo el tema del alcantarillado, sino también el problema del agua que sufren los vecinos y vecinas de la zona de los huertos, de la zona de las charcas. Creo que es un problema generalizado que tiene distintas cuestiones que tratar, entre ellas las pérdidas que hay por fugas, también en este caso por cuestiones ilegales de gente que no paga religiosamente el agua como si lo hacemos la mayoría de los vecinos y vecinas. Por lo tanto, todo esto se tiene que ver, se tiene que ver dónde se están cometiendo esos fraudes, esas irregularidades, dónde hay esas fugas y para ello, pues por supuesto, se tiene que empezar a digitalizar todo lo que es la red de agua, del servicio de agua municipal. Entendemos, tal y como trasladaba en este caso el señor alcalde en su valoración, que a día de hoy, pues bueno, todavía no se ha hecho nada al respecto y que iban a empezar a sacar ese servicio y iban a empezar a trabajar en ello. En ese sentido van a tener todo nuestro apoyo. Entendemos que no nos vamos nunca a negar a algo que es beneficioso económicamente para nuestro municipio y también a nivel social para lo que es la sociedad totanera. Por lo tanto, hay que ponernos a trabajar en todas esas cuestiones, también en cuestiones como hemos comentado nosotros en esta misma semana, en relación a las infraestructuras que comentaba, en relación al asfaltado, a las carreteras, tenemos una obra muy importante en Totana, en una zona muy importante de Totana, que da cobertura a un barrio como es el barrio de San José y con esto me refiero a la obra que todos ya sabemos, a la obra interminable de la caña Zamora. Esa obra comenzaba el año pasado, a finales de año, por el año en el 2022 y se decía, porque así viene reflejado incluso en los propios discos que hay en la calle, que la obra duraría tres meses aproximadamente. Bueno, pues ya vamos para un año de esa obra y creo que es bastante alarmante la situación. Los vecinos están preocupados y con toda la razón del mundo. No se sabe a día de hoy ni el periodo de finalización. En el contrato que se firmó en su momento no se establece ni tan siquiera un periodo de finalización de esa obra. Y sin embargo, se les dice a los vecinos, por parte del anterior gobierno, se les dice que va a durar tres meses cuando no hay ni fecha de finalización en el contrato. A nosotros nos parece una tomadura de pelo totalmente hacia estos vecinos que muchos de ellos también tienen negocios, pequeños negocios que tienen que subsistir, pequeños negocios que están viendo, por supuesto, como la falta de acceso, o del fácil acceso a sus negocios, pues lo está perjudicando económicamente. Entonces, pues la pasada semana nosotros salíamos denunciando esta situación y esto en relación a lo que has comentado lo vamos a llevar al pleno porque sí que es verdad que hay muchas cuestiones abiertas y cuando viene un equipo de gobierno nuevo lo primero de todo tiene que conocerla y luego actuar. Pero también el concejal actual salió dando declaraciones y en ningún momento le dejó claro a estos vecinos cuándo iba a finalizar la obra. Por eso pedimos que sean mucho más exactos con la fecha de finalización, que los vecinos se puedan hacer una idea y que sepan, a ser posible, cuanto antes, cuándo va a finalizar esa obra. Lo cierto es que, según lo que he escuchado yo en declaraciones del alcalde, es que nada más tomar posesión o incluso antes de tomar posesión ya había habido una reunión con los vecinos de la caña de Zamora, incluso la concejal del urbanismo se reunía con ellos. Parece que había también unas calles pendientes o adyacentes, una serie de problemas con los que no se contaba. Sí, una serie de problemas que ha tenido que llevarse a la modificación del contrato. En todo caso, la próxima semana, porque le convocaré, será Pedro José Sánchez, el anterior alcalde, quien también haga su valoración y explique, ¿no? Porque Ganar Totana siempre ha dicho, ha manifestado que se ha dedicado en la legislatura a trabajar en cosas que no se ven, o sea, cosas que están bajo tierra. O sea, sanear el alcantarillado, el tema del agua, el ascoltado. Pero las cosas que se ven… Pero es que ahora dicen que no. El problema es que, bueno, aquí en este caso, es verdad que estas cuestiones todavía muy recientes, tanto para el gobierno anterior y muy recientes también para el actual, pues a veces hace que cuando estés denunciando una situación como pasa esta, pues también haya, en este caso, responsabilidades para el gobierno que se fue. Es normal, se acaba de ir hace 100 días, que se ha ido, por lo tanto, muchas de las acciones y muchas de las gestiones que han llevado a cabo van a tener repercusiones y las vamos a denunciar. Eso lo digo ya de antemano, que vamos a denunciar, porque para eso estamos en la oposición, para fiscalizar todo aquello que nos dicen los vecinos que tenemos que fiscalizar. Y esto, precisamente, lo de la obra de la caña de Zamora, fueron los propios vecinos los que se pusieron en contacto con nosotros para decirnos lo angustiados que estaban ya ante esta situación. Y por eso decidimos hacer ese vídeo y por eso decidimos denunciarlo. Por eso me parece muy bien que el anterior alcalde, tanto como el anterior como el actual, den sus explicaciones, porque ambos, uno porque fue el que estaba y otro porque es el que está actualmente, son responsables directos de esa obra. O sea, a algunos incluso le tocan más, porque empezaron ellos la obra, como fue el anterior equipo de gobierno, fueron los que le trasladaron a los vecinos, que iba a durar tres meses, y ya vamos camino al año. Entonces, me parece muy bien que den las explicaciones, creo que es lo que estamos esperando, no solo nosotros, el Grupo Municipal Socialista, sino sobre todo los vecinos y vecinas que son los realmente afectados por esta obra. Ya que estamos en temas urbanísticos, por el Plan General de Ordenación Municipal, ¿en algo ha variado? Lo que ha dicho el alcalde recientemente con respecto al plan de lo que dijo anteriormente, porque sigue manteniendo de que hay que informarse de en qué situación está la declaración de impacto ambiental. Él mantiene que hay un documento que dice que está caducada. Sí, bueno, esto es lo que ya salió a principio, en este caso, de las elecciones. Cuando estábamos vísperas de la campaña electoral, pues sí que nos enteramos que había un informe del mes de febrero donde decía que la declaración de impacto ambiental, que está relacionada con nuestro plan general, pues estaba caducada. En este sentido, yo sí que me gustaría destacar que el Plan General de Ordenación Urbana de Totana ha seguido un procedimiento desde el minuto uno plagado de irregularidades, repleto de cuestiones que, como podemos ver, esto más reciente, la declaración de impacto ambiental, ahora nos dicen que está caducada. Tenemos dos informes contradictorios, por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista solo pide una cosa y desde que yo estoy es lo que hemos venido pidiendo. Que se aclare cuanto antes el tema de la declaración de impacto ambiental, si está caducada, vamos a ponernos desde ya, desde este mismo momento, a trabajar en una nueva para ir acortando todos esos plazos y todo ese tiempo. Y si no está caducada, perfecto, pues vamos a seguir trabajando en subsanar todas las deficiencias que aún quedan por subsanar. Que no se nos olvide que todavía quedan muchas cosas por subsanar. Y en relación a esto, el actual equipo de gobierno nos convocó hace apenas unas semanas porque va a volver a convocar la Mesa de Urbanismo, la Mesa del Plan General, para volver a tratar estas cuestiones. Y nosotros, desde el Grupo Socialista, ya hemos trasladado quién va a ser la persona que va a estar representándonos en esa mesa, porque queremos estar en esa mesa y porque queremos que conjuntamente se busquen las soluciones. Porque sabemos que esto ya es una pesadilla, una auténtica pesadilla para los totaneros y las totaneras. Y sin duda, sabemos que la única alternativa es sentándonos a trabajar todos juntos, pero también, y aclaro, y lo digo, y lo diré siempre, el Partido Socialista no va a aprobar cualquier plan general. No va a aprobar cualquier plan general. Va a aprobar el plan general que de verdad se adapte a las necesidades que tiene urbanísticamente nuestra ciudad. Y para eso queremos estar en esa mesa. Para eso queremos colaborar y ahí vamos a estar en todo momento para que se lleve a cabo esa aprobación y que ojalá y sea lo antes posible. Pero lo primero, vamos a ver cómo se encuentra esa declaración. Vamos a ir a la publicidad, pero una última cuestión. Y me contestas con un sí o con un no. Vale. Porque la cosa es simple, es sencilla. ¿Es positivo que sean los técnicos y no los políticos los que informen en esas comisiones de cómo va el plan general de la Nación Municipal a los grupos municipales? Sí, por supuesto que sí. Con un sí te he respondido. Perfecto. Isa, no te vayas. Aquí me quedo. No se vayan ustedes tampoco, porque a la vuelta de publicidad seguimos hablando con Isa Molina. Centro de Salud Visual y Auditiva Canovas. Sus revisiones de fondo de ojos con diagnóstico médico de una forma cercana y asequible. Pruebas de audición sin compromiso y readaptación de tus aparatos. Con servicio oficial de los mejores fabricantes. Centro de Salud Visual y Auditiva Canovas. Siempre mejorando. Volvemos en segunda parte de la entrevista con Isa Molina, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Valoración de los 100 días de gobierno. Y la recta final nos hablará de las mociones que su grupo va a presentar al pleno de esta semana, de este jueves. Pues hemos hablado ya de urbanismo, del servicio municipal de aguas. Hemos hablado de muchas cosas, de obras que están sin acometer y que se comprometieron a acometer en un plazo de tres, cuatro meses. Y por aquí vamos. Y ahora vamos a hablar de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se pasa por pedir más efectivos a la delegación del gobierno. En este caso hablamos de guardia civil. Lógicamente porque la policía local es competencia municipal y parece ser que ya el alcalde ya se ha denunciado que se ha producido esa reunión con el delegado del gobierno, que se han convocado plazas de sus inspectores de policía y se van a sacar 12 plazas para totales suficientes. Entonces, ¿se empieza por algo? ¿Cómo lo ves? Se empieza por algo, lo veo positivo. No voy a ver negativo nunca que se convoquen plazas de policía local porque creo que son necesarias. Ya nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la plantilla de Totana debería estar como mínimo en 58 agentes de policía. Y estamos en 41 y los que se jubilan. Como mínimo, como mínimo, nosotros hicimos el cálculo para cubrir una ratio, que es la ratio que se nos estima como óptima, que es de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes y Totana debería de tener por lo menos 17 agentes más. Con 12 agentes empezamos el camino, que creo que es importante dar ese primer paso, que se convoque esas plazas. La verdad que me alegra ver en la rueda de prensa, ver esa noticia, porque lo último que teníamos de medios regionales, que se había dicho en este mismo agosto de este mismo año, nos decía lo contrario. Decía que por la situación económica de Totana no se iban a poder cubrir las plazas de policía. Y para nosotros fue bastante alarmante, porque, como digo, se necesitan muchas plazas. Van a cubrir 12, pero para nosotros sería como mínimo 17 para tener una plantilla adecuada a las dimensiones y a la idiosincrasia que tiene nuestro municipio. ¿Necesaria la Guardia Civil? Por supuesto, también. Es necesario que cuantos más efectivos de seguridad tengamos en nuestro municipio, por supuesto, que mejor que mejor. En este sentido, la Guardia Civil depende de la delegación de gobierno, porque son directamente, en este caso, del gobierno de España, al igual que la policía local, lo es del ayuntamiento. Pues creo que tenemos que ir de la mano en ambas cuestiones. Tanto que se tienen que seguir convocando plazas de policía local y tiene que seguir entrando gente nueva, gente joven a esa... Y también, muy importante, mujeres, porque a día de hoy, lo que no me parece justo es que, de 41 efectivos que tiene la policía local de Totana, solo una sea mujer. Creo recordar, Isa, que el alcalde dijo, cuando habló de este tema, de esta cuestión, responsabiliza a un grupo político, y no precisamente al Partido Socialista. Cuando se dijo que no se podían cubrir las plazas de policía local, o algo así, decía que había sido un error, en este caso... Eso he escuchado, un error a la hora de realizar esa convocatoria, y que por eso llevamos tanto retraso. Lo cierto y verdad es que esto de que iban a salir plazas de policía, ya se viene diciendo desde hace unos años, desde el anterior equipo de gobierno, de hace unos años, ya lo venía diciendo, y a día de hoy todavía no se ha convocado nada. Por lo tanto, pues puede ser verdad lo que se comenta, de que se produjo un error en esa tramitación, y que por eso hemos tenido que dar lugar a que, bueno, a que se pasen todos estos años, que haya un cambio de gobierno, y que, bueno, si ahora se van a convocar esas plazas de policía, pues bienvenidos sean esos 12 agentes de policía, porque creo que son necesarios. Pero también otras cuestiones que nos solicitan los vecinos. Las cámaras son importantísimas, sobre todo en la zona de los huertos. Que haya patrullas motorizadas también, porque la agilidad de esos agentes y la rapidez con la que pueden llegar a ciertos sitios es mucho más efectivo con motos que con coches, y esto lo dicen los propios agentes. Por lo tanto, creo que hay que estudiar un cambio, mucho más profundo en esta concejalía, en esta concejalía de policía local, y por supuesto, que este es el primer paso, que es positivo, no lo vamos a discutir, y que todo lo que sea, que vengan más agentes, ya sea de la policía o de la Guardia Civil, pues será bienvenido, porque al final hará que Totana sea un lugar mucho más seguro. Sí, porque se producen robos de forma continuada, en huertos, en viviendas, se producen peleas callejeras, altas horas de la madrugada, se producen robos incluso en el mercado, con los tirones de bolsos típicos, se piden más vigilancia, por los días del mercado semanal. Sí, pero a mí ahí me gustaría hacer una puntualización, y es verdad que es muy importante ese número de agentes que se incremente, pero también es importante no hacer una alarma social de esta cuestión. Si vemos los datos objetivos, los datos que transmite el propio Ministerio de Interior, en la propia delegación de gobierno, los índices de delincuencia de Totana, por ejemplo, son mucho más bajos que los del municipio que tenemos vecino de Alhama. O sea que, con esto quiero decir que... Tampoco se trata de creernos a la alarma social. Por eso, por eso. Pero es una realidad que vive el ciudadano de Totana. Por eso, que ante esa realidad tenemos que actuar, pero no podemos, por así decirlo, dimensionar demasiado esa cuestión, porque no podemos sobredimensionar esa cuestión, porque tampoco es que el municipio de Totana sea el municipio de mayor índice de delincuencia de la región de Murcia, porque no es así. De hecho, estamos por debajo de la media regional y nacional. O sea, es importante que existan esos agentes, no lo discuto, y creo que este primer paso que se ha hecho es positivo, pero no tenemos que caer en la demagogia de pensar que estamos muy mal aquí, en muchas ocasiones incluso achacarlo la mayoría de veces a la inmigración, cuando no es así. Tenemos que conocer los datos, ser objetivos a la hora de hablar y a la hora de poner... Porque tampoco podemos utilizar la misma vara. Por supuesto. Pero yo te pregunto, Rey, de esto que estamos hablando de la seguridad ciudadana, del aumento de la población, mientras nos faltan efectivos de la policía local, ¿qué sorpresa podemos llevarnos en Totana cuando se revise, como se quiera revisar el padrón municipal de habitantes? Pues bueno, creo que ahora el equipo de gobierno actual ya ha puesto en marcha, fue al pleno pasado, para desarrollar una ordenanza precisamente para esto. Pues ¿qué podemos ver? Pues podemos ver que a lo mejor en ciertas viviendas existe un número de personas empadronadas superior a lo que... Infraviviendo. Claro, por supuesto, pero esto tenemos que ver de quién es el problema. De las personas que alquilan esas casas y les dejan que en una misma casa haya, por ejemplo, 20 personas viviendo y cobrando ese alquiler, o de las personas que han ido al padrón junto con esa persona a inscribirse. Aquí al final no podemos criminalizar solamente a una parte, porque esto al final es un problema mucho más amplio y un problema de base, que ya está extendido en muchas partes de Totana, ¿vale? Pero tenemos que ver que este problema también se ocasiona por un problema que está todavía sin solucionar, y es el problema de la falta de vivienda que tiene nuestro municipio. No se nos puede olvidar, tenemos una falta de vivienda, de parque de vivienda grandísimo en nuestro municipio. A día de hoy encontrar una casa de alquiler, un piso de alquiler, es una tarea muy complicada, y esa es la realidad que vivimos todas las personas que estamos en alquiler. Yo estoy en alquiler, pero muchísima gente de Totana estamos pagando un alquiler, y es muy difícil encontrar a día de hoy por la falta de vivienda. Por lo tanto, creo que es importante no solo ir a denunciar, a ver cuánto hay viviendo en una casa, sino abrir un poco la amplitud de mira y decir, vamos a ver dónde está el problema. Si faltan casas, vamos a hacer más vivienda a un precio asequible para las personas jóvenes, para que una persona joven pueda independizarse a una edad que sea joven todavía, porque ya últimamente la gente cuando se independiza de vivir de casa de los padres, pues ya no son jóvenes. ¿Por qué? Porque no han podido encontrar una vivienda para alquilar a un precio asequible. Entonces creo que es importante que se analice todo, no solo el tema de cuántas personas hay viviendo en una casa, sino que se abra un poco más esa cuestión y se estudie en profundidad. Última cuestión antes de hablar de las mociones, que nos quedamos sin tiempo, porque fíjate... Hay muchos temas que hablar. Lo que hay, lo que hay. Lo que habláis en los plenos se traslada a las redes sociales. Lógicamente, todo el mundo lo ve, el Partido Socialista denuncia algo que no le parece que se ha hecho de forma correcta, y de pronto salta a otro partido, en este caso Ganar Totana, y habla también. ¿Qué está pasando entre vosotros dos, entre los dos partidos políticos? ¿O explicamos un poco la situación? No, esto es muy sencillo. Al final tenemos que tener en cuenta una cosa. Somos partidos diferentes. Somos partidos de izquierda, pero partidos totalmente diferentes. Si pensáramos lo mismo, pues iríamos todos bajo las mismas siglas y seríamos todos el mismo partido. Pero no es así porque pensamos diferente. También tenemos que tener en cuenta que nosotros, el Partido Socialista, hemos estado en la oposición mientras ellos estaban gobernando. Y nosotros, estando en la oposición, yo siempre lo he dicho, íbamos a fiscalizar al equipo de gobierno, sea del color que sea. Antes era de Ganar Totana, pero ahora es el Partido Popular. Y estos cuatro años, así lo hice saber en esa investidura de este actual alcalde, vamos a estar ahí igual que lo hemos estado los cuatro años anteriores, fiscalizando todo lo que se haga en este ayuntamiento, porque para eso estamos en la oposición. Somos responsables también de trasladar, en este caso, la voluntad de las personas que nos votaron en esas elecciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fiscalizando, denunciando todo aquello que nos parezca mal. Obviamente, cuando denuncias algo del vecino, está todo muy bien, pero cuando la denuncia se hace hacia la persona en concreto, que estaba gobernando anteriormente, porque hay cuestiones que, como he dicho anteriormente, le afectan porque hace 100 días ellos eran los que estaban ahí. Y le afecta directamente muchas de las cuestiones que están saliendo y que todavía quedan por salir, pero es que es lo normal. No es borrón y cuenta nueva, y las responsabilidades pasan todas a este equipo de gobierno. Bueno, este equipo de gobierno tendrá la suya y el anterior tiene la suya, es lo normal. Por lo tanto, pues creo que al final tenemos que diferenciar un poco cuando estamos haciendo nuestra labor de fiscalizar, nuestra labor de oposición, y cuando son cuestiones personales. En ese sentido, yo no me voy a meter con cuestiones personales de cada uno. Yo sí creo que esa es nuestra labor, la vamos a seguir haciendo. Les guste más o les guste menos al resto de partidos políticos. Vamos a seguir dando, en esta batalla, vamos a seguir dando guerra y vamos a seguir fiscalizando todo aquello que nos parezca que no se ha hecho bien. Nos queda museo y bastida, ¿qué hacemos? Brevemente, ¿qué pensáis de esto? Brevemente, pues es que es un tema muy complicado para pensarlo brevemente. Yo, en cuanto al tema de la bastida, sí que me gustaría destacar, y creo que es bastante relevante lo que voy a decir ahora, lo que hemos estado hablando en estos últimos días. En estos últimos días hemos estado comentando que por una resolución de alcaldía del anterior alcalde, pues se ha perdido una partida presupuestaria de 150.000 euros. No sabemos dónde están esos 150.000 euros, a qué partida se ha ido. Lo que sí que sabemos es que la subvención para optar al 2% cultural del ministerio sale ahora, que ha salido ya, y que no tenemos ese dinero para optar a una subvención que nos podría hacer llegar al ayuntamiento, en este caso, para invertir en la bastida, hasta 600.000 euros. Estamos hablando de mucho dinero y, como hemos dicho antes, Totana no tiene capacidad de poder dar este dinero si no es con ayuda, en este caso, del ministerio del Gobierno de España. Por lo tanto, a nosotros nos parece un error muy grave lo que se cometió, lo que cometió en este caso Pedro José a cuatro días de irse de alcalde, el 13 de junio, firmar esa resolución de alcaldía, cuando era un pacto que habíamos hecho entre ganar Totana Izquierda Unida y partidos socialistas, que por eso le apoyamos los presupuestos y por eso a día de hoy hay presupuestos. Y este equipo de gobierno puede trabajar con unos presupuestos. Por lo tanto, esa deslealtad, lo primero nos pareció eso, una total deslealtad por parte de un equipo de un partido político hacia otro y también una temeridad llegar a este momento sin tener esa partida de 150.000 euros que esperemos y así deseamos que aunque no se pueda sacar en su totalidad, que es lo suyo, que salga en su totalidad, pues que el equipo actual que esté busque ese dinero, mueva de una partida a otra, pero es el momento, necesitamos que ese dinero esté ahí para que nos lleguen esos 600.000 euros a la bastida. Y muy rápido, museo, sí, por supuesto, queremos un museo, queremos un museo de la ciudad y queremos que el CTA sea un museo para nuestros alfareros, donde se puedan hacer actividades, donde se pueda dinamizar, donde se puedan hacer cursos de alfarería, que es algo que tenemos en nuestro pueblo, que tenemos algo que es nuestra seña de identidad y que no estamos aprovechando. Creo que sí, que sí que hay que tener un museo, pero no cualquier museo, un museo que funcione y un museo que realmente represente a lo que es Totana, que es una ciudad alfarera, y que creo que es importante que el CTA sea destinado para eso, para la alfarería. Bueno, cinco minutos para dos cuestiones que yo creo que todo el mundo va a entender, porque no quiero dejar las mociones, porque me parece interesante rehabilitar el Instituto Viejo que tenemos en Totana y, por otro lado, dicen que siempre nos acordamos de Santa Válvara cuando truena. Por tanto, limpiar los cauces de las Ramblas, por si... Pues sí, muy brevemente, como has dicho en estos cinco minutos últimos de la entrevista, pues bueno, decir que el pleno de este jueves vamos a llevar estas dos mociones. Una de ellas es para que se inste, en este caso, tanto al Ayuntamiento como a la comunidad autónoma a rehabilitar el Instituto Viejo, el conocido como Instituto Viejo, pero el antiguo Instituto Juan de la Cierva. Actualmente allí se albergan numerosas asociaciones, colectivos y también, muy importante, por las mañanas se dan clases de formación profesional del Instituto Prado Mayor. Por lo tanto, tras una visita que realizamos el Grupo Municipal Socialista en el mes de febrero, ya presentamos un ruego al pleno porque vimos que la situación era desoladora. Vimos cristales rotos, con el riesgo que eso puede suponer, que esos cristales con el viento se caigan y puedan poner en riesgo a una persona. Vimos un cableado eléctrico, un sistema eléctrico con muchas deficiencias, techos totalmente derruidos y creo que es importante que se pongan a trabajar en ese proyecto. Es una instalación municipal, es una instalación del Ayuntamiento y creo que falta mucho espacio para las asociaciones y que si eso se rehabilita y se pone en condiciones, muchas asociaciones podían hacer uso del mismo. Y, por supuesto, como hemos dicho, la limpieza del cauce de la Rambla. Esto es una propuesta que llevamos porque, como es habitual, que cuando llueve tenemos importantes desperfectos y las cantidades de agua que caen en Totana son importantes cuando caen. Bueno, tenemos la Rambla del cementerio, pero quizá la que más preocupa es la Rambla de la espera. Claro, son, en general, los cauces de la Rambla, tanto por los tramos urbanos como por los tramos no urbanos. Por eso pedimos lo que le corresponde al Ayuntamiento, que son los tramos urbanos, que se limpien y que estén en condiciones para que cuando llueva, cuando estemos, pues como hemos visto hace poco, que si alerta amarilla, que si alerta naranja, pues que todo eso esté preparado y también los cauces que no son urbanos, que le corresponden a la Confederación Hidrográfica del Segura, que es un organismo que está en Murcia, pues que se limpie también para que esté en condiciones. Simplemente es para prevenir, porque todavía seguro que viene en épocas de lluvia en Totana y cuando cae, pues a veces no cae como nos gustaría la lluvia, pero por lo menos que esté todo preparado para ese momento. Pues, como he dicho, ha dado mucho de sí la entrevista con Isa Molino. Primera entrevista después del verano. Ha sido un placer tenerte aquí, Isa. El placer siempre es mío. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Por supuesto que sí. Gracias y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. También a ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos aquí cada día en Canal 6 Televisión. Buenas noches.